Mi nombre es Ricardo Martínez Velázquez y estoy en talentos CMR. Llevo en Chía radicado hace o menos 57 años. En mi infancia jugábamos en las calles empedradas y jugábamos mucho fútbol. En el barrio Santa Lucía de Chía, ahí aprendí a jugar fútbol. Son muchas anécdotas. Empecé a trabajar desde muy niño. Mi papá era un trabajador de tiempo completo, pensionado, mi mamá pensionada. Mi anécdota con el trabajo fue empezar a tapar las calles. Mi papá me metía a trabajar en eso, en vacaciones. Me metía a trabajar. Hasta actualmente estoy trabajando. Eso fue una relación en el colegio. Ya trabajaba en Bogotá, entonces empecé a estudiar de noche. Y una noche llegué y fue como amor a primera vista porque ella me miró y yo la miré. Y hicimos esa relación muy linda que llevan 40 años. Primero fue un niño. Estaba en millonarios. Era en las inferiores de millonarios. Tuvo un accidente de tránsito. Y después sí nacieron las tres niñas. Uno quiere enterrar a sus padres, más nunca a su hijo. Y eso fue muy duro. Ellos en su ser le dan muchas fuerzas para salir adelante. Es una relación ya con Dios. Uno perdona y uno sigue adelante. Ellos lo fortalecen en esa luz de esperanza y de bienestar para todos nosotros en la familia. Ya las tres ya están profesionalizadas. Y ya pues cada quien está con su trabajo. Está buscando su trabajo. Eran unos tiempos muy bonitos. Muy bonitos porque las traíamos una a tenis y las otras dos a bolígol. Y esperábamos, esperábamos que terminaran su jornada. Llevábamos, las llevábamos, las traíamos. No importaban los esfuerzos. No importaba nada. Un día inclusive nos tocaba pasar la carretera porque la carretera es la autopista. Entonces a ella se le cayó la cosita esa cuando se le voló. Y vi que los buses y los carros todos pasaban. Y después yo como la dejaba allá entonces me devolví. Me devolví a ver cómo estaba la cachochita. Y pues bien, anécdotas, anécdotas muy lindas, muy hermosas. Un consejo yo creo que para todos los padres es que que los hijos son los que escogen el deporte. Porque muchas veces uno, que su hijo quiere que sea futbolista. Y resulta que no. Es él el que escoge el deporte. Y cuando el niño le gusta ese deporte, el niño sale solo. Se extraña todo porque ya se vuelven grandes y ya pues uno ya no había que hacer. Entonces esos tiempos eran, se le pasaba el día volando. Yo he estado muy pendiente de ellas desde muy pequeñas. A sacarlas al parque los días festivos, los días sábados. A montarlas en todos los parques que hay, aquí y allá. Entonces estar pendientes de ellas. Sacrificar uno todo, 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 todo porque sus hijas salgan adelante. Toca meterla todo ahí, toca ayudarle a la señora. Toca lavar losa, toca tender las camas, toca hacer lo que sea. Y desde que ellas estén bien y salgan adelante y sean mejores cada día, pues llevarlas uno de su mano, montarlas en los parques, en los columbios. Eso es lo más lindo, disfrutar un parque con ellas es lo más hermoso que pueda existir. Que nunca abandonen a sus hijos. Los tengan siempre presentes, que en las buenas, en las malas, porque es que los resultados son de buenas y malas. Entonces toca estar con ellos en todo momento. Decirles que confíen mucho en Dios, porque es un Dios verdadero, es un verbo que les toca adelante a uno. Es entrega total para eso. Es entrega total. No. 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 Gracias.